Buenas, un saludo a toda la comunidad de Afitense, mi nombre es Javier Espitia y soy docente de ciencias básicas. He participado en el proyecto 50 en los talleres de presentaciones en PowerPoint, presentaciones con Prezi y ahora en la creación de blogs. La verdad es que me han parecido supremamente interesantes porque en este tiempo es la verdad fundamental incursionar la tecnología en el aula de clases y ese es mi objetivo al estar en estos talleres, llegar a utilizarlas todas ellas en el aula para dinamizar las clases magistrales de mis cursos de cálculo. Entonces los invito a todos los compañeros y a las personas que tengan la posibilidad de hacer uso de estas herramientas y ojalá beneficiarse como yo también lo he hecho. Bueno, primero que todo, gracias a todo el equipo de Proyecto 50, yo creo que esta es una herramienta magnífica, Prezi y yo creo que nos permite mucha flexibilidad al momento de preparar las presentaciones. Obviamente requiere tiempo, dedicación, de aprender a amenazar las herramientas, se ve fácil, pero requiere la continuidad. Yo creo que es una herramienta muy didáctica que permitirá afianzar la interacción entre los profesores y los estudiantes, proyectando contenido de una manera flexible, de una manera no lineal, que de alguna forma va a ser comprensible con contenidos complejos en la medida que se los presentemos adecuadamente a los estudiantes. ¡Gracias por ver!